Tomas en brazos y piernas, según contó, se encontró en la calle con su progenitor. Intercambiaron palabras por los abusos que cometieron en su contra desde muy pequeña. Al parecer, esto no había gustado al hombre, quien sacó de su cintura un cable de electricidad para golpearla. La joven dijo que cuando viajó a la sierra a enterrar a su madre, su hermana por parte de su mamá le contó que su padre había abusado de ella. Este hecho la indignó completamente. Lo que pasa es que mi papá, por lo que le he dicho, la verdad, lo que es un violador, que es solo que le duele a él y porque le he contestado, él me dice que soy la hija malcriada. Y porque me ha estropeado hace muchos años, me estropeaba, me golpeaba, incluso me han hecho perder la vista, me hizo violar con su cuñado. Cuando le dije no, salió por de nadie. A los 20 años, cuando me fui a la sierra a ver a los velores de mi mamá, me enteré que iba a violar a una, mi hermana. Mi hermana, ella se llama Sofía Campos Puzma, fue violada por mi padre y con otro de su hermano. Y ahí cuando me fui al velor, mi hermana me dice, ¿dónde está tu padre, desgraciado? Y le digo, ¿por qué? Le digo, este es que me ha violado a mí y yo me he huido de ahí. Y no le he dicho a mi mamá porque vaya a creer que mi mamá va a creer que yo lo estoy queriendo separar de su marido. Entonces ella ha huido a trabajar a tumbes. Y entonces cuando yo vine acá, yo ya me enfrenté, todos mis nervios, mis miedos que tenías a mi padre. ¿Te enfrentaste a tu propio padre? Le dije, a mi padre le dije.